El cambio climático está marcando la agenda pública, los planes y acciones que emprende el municipio de Acapulco en la actualidad y ante los efectos de los fenómenos naturales recientes. La Dirección de Ecología promueve acciones encaminadas a revertir los efectos que está ocasionando el calentamiento global, principalmente entre la niñez, informó el director de la dependencia Miguel Valleza García. Pues tenemos una estrategia, la estrategia son los niños, de abajo hacia arriba, que el niño le diga al papá no quemes la basura, no tires la basura, deposítala en el lugar, hay que utilizar las tres R's, el calentamiento global, sus efectos, sus causas, entonces esa es la estrategia que estamos utilizando. Por ello, han emprendido una intensa campaña de concientización en las escuelas primarias del municipio, donde se ha brindado información de las acciones preventivas a corto, mediano y largo plazo. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.